Música 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 Contrarrecha con el toque de balón y la salida limpia. Pues el mito como se ven a jugar a la punta de la estrategia normal más segundo. ¡Pao! El que se manda, gira a la índez, pijando a caer. De su parte, de Vigo Plaza. De la maría Jota, de Vigo Jota. El mito de este... El mito de este... El mito de la curación de parte de la Celta. El mito de este... 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 La chica que está escribiendo el lanzamiento... Está... Le mostrando... Si tiene más ideas... El mito de este... El mito de este... El primer palo, el remate de Kappa. ¡Viva! ¡Viva!